Buenas noches. Bueno, esta noche para ti... Importante, importante porque la responsabilidad de representar a unos compañeros siempre es... Siempre, no sé, te lleva a tener un poco de nervios, aunque domines la escena, siempre la representación de unos compañeros es muy importante, por lo menos para mí. Bueno, esto culmina... Sí, ya veo por dónde vas. Pues el hecho de haber comenzado hace 14 años esta representación, apoyándonos en el pueblo, que el pueblo la haya cogido como la ha cogido, que nos haya nombrado pregoneros de honor a mí en primer lugar cuando se creó esa figura hace ya unos años. Y ahora volvemos a ser pregoneros, esta vez en grupo, pues la verdad... Bueno, perdón, compromisarios de honor, compromisarios de honor. Y además pregoneros de las fiestas que tú has creado, ya puede ser el sumo. Teníamos la experiencia de haber sido pregoneros en las fiestas de agosto, pero no son las mismas fiestas, estas son nuestras. Las parimos nosotros con ayuda del ayuntamiento y aquí estamos después de 14 años y esperando el que viene, que tiene que ser la bomba. En estos momentos, ¿cuánto os intervió? Vamos a ver, el grupo. El grupo de teatro, como grupo de teatro, no ha intervenido más que en esos cinco primeros años. Después la gente ha ido participando, digamos, en farsas, cada uno en su barrio, en sus actividades. Se han creado grupos recreacionistas en los que ellos han ido formando parte y han aportado su saber que han apretido en lo que es la representación, lo han aportado a sus grupos. De manera que, de un modo directo, desde hace ya, pues eso, 13, o sea, perdón, 10 años o por ahí, ya no actuamos como grupo. Lo que hacemos es participar en casi todas las propuestas que se nos hacen. Por eso, ahora, que ya casi estaba olvidada la actividad como grupo, que te nombren el pregonero y encima el compromisario de honor, pues ya bien sobrejuelas. Los climas. Has hecho mucho un clapié en los climas en el teatro. Vamos a ver, si cada escena tiene que tener un climas, como yo lo defino, la aportación que cada uno del pueblo pueda hacer en un momento determinado. Por ejemplo, una de las cosas que se me han olvidado decir, no porque no lo llevan apuntado, sino porque veía que me extendía mucho, es el año que se crearon las visitas guiadas por la ciudad de la ciudad. Ese año, esas visitas arrasaron con todo lo que se venía haciendo antes. Fueron lo más atractivo, fue la novedad, fue lo más visitado, fue lo que mejor fue acogido. Al año siguiente, pues entraron con las entradas de las cognitivas. Pues vale, pues esas, o fue el cuello el que hizo, o no sé qué. Cada uno ha ido aportando lo suyo. Eso significa que la fiesta está viva, que durante el año nos molestamos en pensar qué es lo que podemos aportar, qué novedad podemos traer, de qué manera podemos hacer que el pueblo venga a verlo nuestro. Claro, lógicamente, si cada uno de los barrios mantiene viva esa inquietud, lógicamente durante todo el año se está viviendo esta fiesta. Si tú consigues ese determinado grado de implicación de la gente de tu barrio para crear algo nuevo, que invita a que otro barrio venga a verte, o que la gente que nos visita venga a verte, has ganado la batalla, has tenido un clímax muy grande de ese acto. Ese acto ha supuesto el clímax de ese año. Entonces, claro, año a año hemos ido obteniendo cada uno de nuestros climas. Pues cuando empezaron en la calle baja, cuando luego se unieron dos barrios más a hacer farsas. Pues cada farsa nueva se llevaba el clímax de ese año. Cuando el mercado absorbió la feria de artesanía, pues se llevó el mercado la anterior de climas que antes había conseguido la feria de artesanía. Cuando empezaron los trajes, pues era un boom, porque toda la gente se quería hacer trajes por ganar el premio o por salir vestidos. Me da igual. Pero ese boom de trabajar los trajes, y no, no, es que como ahora son tres días, yo no tengo uno, y hago tres trajes. Oye, fenomenal. Y llega la asociación de la mujer y te dice, oye, no, que es que vamos a hacer un concurso de comida sefardí. Y se molesta. Y claro, y el año pasado la gente se lava de codazos por ver las comidas sefardíes. Y llegan este año los del cuello y dicen, no, es que además de tener la taberna, de tener un contacto directo con Lurte, es que además vamos a crear unos títeres, y nos hemos creado la historia, y además de la historia la vamos a representar varias veces como si, no, eso es que vivió, ahí está trabajando la gente, es que se merece que cada uno que aporta algo vayamos a verlo. El año que viene tiene que ser el clima de las fiestas. Ahí es donde el ayuntamiento, organismos oficiales, o lo que sean, tienen que hacer algo que sea fuera de lo normal. O buscar algo, una implicación general de todos, para que sea un clima exorbitante y que abrume. No a todos los demás, pero que sí que sea lo que, digamos, absorba todo la atención de Estado. Todas las demás van a seguir, está claro. Es impapinable que los títeres de este año, que van a empezar en el cuello, el año que viene van a seguir. Luego, las farsas, aunque alguna cambie, algún actor cambie, lógicamente van a seguir. Pues esas pequeñas aportaciones del pueblo, el año que viene, o las absorbe el ayuntamiento, o propone que sea una cosa ya fuera de lo normal. Pienso. Después del 2012, lo he dicho en el pregón, y en el 2013, desde luego no podrá ser, no podrá ser como el 2012, sería un poco ya incongruente pensar que todos los años tiene que ir a más a más a más. Hay que tomárselo con sosiego. Pero no perderlo. Pero no perderlo. Claro, no puede ser, me he gastado todo en el 2012, en el 2013 no tengo nada. No, por favor, hay que tener en cuenta que el 2013, lógicamente no tendrán el nivel que tienen que tener en el 2012, pero en el 2013 se tienen que sentar muy bien las bases para ese futuro. A ver, nosotros estuvimos cinco años hasta que nos sobresaturó la situación y dijimos, bueno, pues ahora a lo mejor hay otro grupo de gente joven que sale del instituto, de representantes de la Escuela de Teatro de Zaragoza, o cualquier otra cosa que pueden aportar alguna cosa muy importante. Y a lo mejor sería cuestión de mirar de hacer un conglomerado que poco a poco pueda otra vez resurgiendo, pues remozando todas las cosas que se han estado haciendo, retomándolas todas y proponiéndolas a lo mejor que tengan una periodicidad bianual. Por ejemplo, este año tocan farsas, pero el año que viene van a tocar marionetas en todos los barrios. O este año vamos a hacer el concurso de recorridos según la situación. Y que unas cosas vayan encadenadas con otras de manera que nunca se baje el nivel y siempre se puedan ir aportando nuevas. Aunque sean o las mismas, pero remozadas, con nuevas historias, con nuevos diálogos, con, yo no sé, cuestión de plantearse, ¿no? He querido entender en tu pregón algo sobre el Castillo. Yo creo que estaba bastante claro. Sin decirlo, ¿no? Sí, claro. Creo que mi obligación como caspolino, como persona que trabajando en el Colegio Compromiso, estoy a escasos 25 metros de allí y tengo que atender a bastante gente que viene buscando el Castillo del Compromiso y se quedan chafados cuando ven lo que ven, perdón. Pues lo que hago es convertirme un poco en Cicerón de esta situación, les explico lo que son las fiestas, les explico lo que hacemos, todo lo que consiste el track y les meto un poco bola, vamos a decir, de que están en obras y están esperando. Me respalda que siempre está el cartelito allí como que están en obras, pero están paradas. Ismael, muchísimas gracias. Gracias a ti.